¿Has visto imágenes del espacio? ¡Las galaxias son increíbles! ¡Nuestro sistema solar es impresionante! Pero, ¿cómo se originó todo esto? Hoy veremos el origen del universo según los mitos de la antigüedad. El origen del universo es el instante en que apareció toda la materia y la energía que existe actualmente. El universo es todo lo que existe en el espacio, la materia, la energía y el tiempo, y tiene la propiedad de estar en continuo cambio. La curiosidad de la especie humana nos llevó a preguntarnos desde épocas muy tempranas, ¿cómo se originó todo? ¿Cómo se originaron la materia, la energía y el tiempo? Y esta búsqueda nos llevó también a gran variedad de respuestas. En el poema babilónico Enuma Elish, que significa cuando en lo alto del siglo XV a.C., se relata la creación del universo. Se habla de un origen basado en el agua debido a que las culturas mesopotámicas se ubicaban entre el río Tigris y Éufrates, que desembocaban en el agua salada del Golfo Pérsico. En el poema escrito en tablillas con caracteres cuneiformes, se habla de la existencia de los dioses Apsu, agua dulce masculina, y Tiamat, el agua salada femenina, quienes engendraron a Anshar y Kishar. Anshar y Kishar engendraron al dios del cielo Anu, quien procreó a Ea, dios de la tierra y aguas dulces. Apsu y Tiamat toman la decisión de destruir a los dioses jóvenes, pues consideran sus comportamientos escandalosos. Sin tener éxito en su intento, Ea acaba con Apsu y se apodera de sus demonios, y con ello engendra a Marduk, un ser de cuatro orejas y cuatro ojos. Marduk ataca a Tiamat, y la parte en dos, siendo la parte superior los cielos, y la inferior se convierte en la tierra y aguas subterráneas. En la historia, Tiamat representa el caos del inicio del universo, y Marduk el orden que es impuesto posteriormente. En el Rig Veda, escrito por ahí de 1700 a.C. en la India, se relata el origen del universo a partir del agua primigenia. Entonces no había ser y tampoco no ser, ni espacio ni más allá del cielo. ¿Qué había en la envoltura? ¿Dónde estaba? ¿Quién la cuidaba? ¿Era algo el agua profunda que no tenía fondo? Prajapati, quien era el uno o la totalidad, toma conciencia de sí mismo y al notarse solo, se divide y crea el cosmos, es decir, el espacio, el tiempo y los seres que lo habitan. Su cráneo da origen al cielo, la luna se crea a partir de su pensamiento, el sol de su ojo y la tierra de sus pies. Sin embargo, también existe otro mito hindú, como el del dios Vishnu, quien flotaba en el agua de cuyo ombligo florece una flor de loto que origina a Brahma, el dios creador. Después de meditar por milenios, Brahma crea el universo. Para la cultura egipcia y el sistema teológico de Heliópolis, inicialmente solo existía agua primigenia, un mar de caos llamado Num. Ra, en su forma de sol Atum, se autocreó al atardecer y de Atum provienen Shu, dios del aire, y Tefnut, diosa de la humedad. Estos últimos engendraron a Hep, dios de la creación, y Nut, diosa de los cuerpos celestiales. En la imagen la representan como una mujer con el cuerpo flexionado de forma que aparenta la forma de la bóveda celeste. Sus brazos y piernas son pilares que sostienen el cielo. También podemos observar al padre de ambos, Shu, que los mantiene separados dando origen al mundo físico. El cielo y la tierra son separados. Hesiodo, en el escrito Teogonía, relata poéticamente una de las versiones más antiguas del origen del universo. Para los griegos, inicialmente todo era caos, vacío. De este vacío surge Erebo, la oscuridad, y Nix, que es la noche. Ellos dan origen a sus hijos Éter, quien es personificación de la luminosidad, dios del cielo superior, y Hemera, el día. Gea, la tierra madre, también surge del caos y da a luz a Urano, el cielo estrellado. Gea y Urano conciben descendencia muy poderosa, que incluía a los titanes, cíclopes y hecatónquiros. Entre los hijos de Gea y Urano también estaba Cronos, el más terrible de los hijos. Cronos es el dios del tiempo, quien destronó a su padre y gobernó al lado de Rea, su hermana y esposa. Quien más tarde sería madre de Zeus. Para los mayas quichés, de acuerdo al Popol Vuh, en los inicios todo era calma, suspenso, silencio, y solo existía el cielo. Tepeu y Gucumats estaban rodeados de agua y claridad. En ese momento, existía el cielo y el corazón del cielo, llamado huracán, que se manifestaba de tres formas diferentes. Calcujá huracán, Chipi calcujá, y Raxa caculjá. Tepeu y Gucumats se pusieron de acuerdo, juntaron palabras y pensamientos, y se creó el amanecer, que era el momento en el que el humano debía aparecer. Ordenaron que se llenara el vacío y que el agua se retire y descubriera la tierra. Para los mayas de la península de Yucatán, de acuerdo al Chilambalam, el dios creador era una Ku. Al inicio existían tres piedras. En ellas estaba un dios único, formado por tres entidades. En un tiempo, Ku se dio cuenta del vacío que lo rodeaba y empezó a desdoblarse para expandirse hasta alcanzar 20 veces su tamaño, siendo este el primer Khatún, un periodo de 20 años. Al continuar expandiéndose, se creó el tiempo, que continuó desdoblándose y aumentando los Khatunes. Pero al ver que continuaba solo, comenzó a crear el universo, haciendo primero las estrellas y por último al humano. Unapku se dividió y surgió así el cielo y la tierra. El cielo fue sostenido por cuatro Bacaves, dioses representados con ceibas y que simbolizaban las cuatro direcciones del mundo. ¿Tú conocías alguna de estas mitologías? Si es así, deja tu comentario o platícanos qué otra mitología de la creación del universo conoces. Hasta aquí el video. Yo soy la bióloga Elena. Te agradezco que me hayas escuchado y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!